Bueno, ahora la flecha me indica para arriba, bueno, la flecha, la flecha, hay que hacerle más mucha caja, a ver, aquí hay, creo que te indica la cosa más cercana que hay, pero claro, no creo que se puede llegar antes, tú ya te apañas, tú ya has por el recorrido encontrado estas cosas, coño, que cabrón, esto es como, Demon's Souls es fácil, al lado de esto, a ver, la flecha me indica justo, justo arriba, aquí, aquí, soy un crack, esto lo tengo dominado ya, ahora la flecha me indica, aquí hay una cosa, esto creo que es un checkpoint, yo creo que tengo que ir para allí, a ver si me cargo a este, que no está, jodido, de hecho, la cobra, eh, toma, pero dale, pero dale, mantita galleta, los cojones, ahora, ahora, hostia puta, me está matando, pero no tienes que repetir esto, madre mía, tenga otra energía, hola, yo, eso es porque no, estoy, estoy estoy, 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 No Dios ¿Qué tortura es esta, por favor? ¿Pero qué es esto? Agárrate o algo, cabrón Joder No, esto no es un Charter, eh Pero... Uy, uy ¿A dónde coño hay que ir? A ver Joder Ah Vaya joyón ¡Ah, esa cabra! ¿Pero por qué haces esto, cabra de mierda? ¿Pero dónde coño voy? ¡Ah, está ahí! ¡Ojo de ruido! ¡Pero está ahí, está ahí! ¡Uff! ¡Joder! ¡Me está en coño! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¿Esto es el principio?! ¡¿Made mía?! ¡Esto es el principio?! ¡Madre mía! ¡Esto es algo astrofórico! el puntero que mueve la cámara que es una locura esto ya es este nivel este nivel ya es difícil está lleno de abejas ¿qué es esto? ¿por qué? ¿por qué no salta? voy con la vida muy gusta venga, otra, otra joder ya déjame déjame toma joder ahí, ahí hay uno me quedan dos hostia, mira ahí, la puerta está ahí joder me queda uno la flecha me indica dónde está vamos a correr dónde estás va a pasar una beca no muere alguien me ha disparado hay snipers hay que saltar a estas galletas no empezamos venga no, no hostia puta eh toma ya ahora tengo que saltar ahí, toma ya no veo nada no veo nada ahora tengo que saltar esa galleta pero ¿por qué? es una mierda así horrible joder, menos mal que soy bueno en plataformas que si no me hubieran estado cortando las venas ¿qué es esto? ¿pero por qué me ha dado? ahí, ahí, ahí lo tengo sí ya está ya está es el final y me queda un corazón uy ya me están corre, corre, corre ¿dónde? corre, corre ahí está ahí está ¿qué coño hay que hacer aquí? pero ¿qué cojones? hostia, qué joder estos gráficos métete, ya se ven que se está transportando a una dimensión donde las fondos son grises nivel no espera, espera nivel no completado ¿qué coño? les he cogido todas las bolitas adiós entiendo la ría nivel no completado bueno bueno continuar a ver ¿dónde coño aparezco? nivel no completado Pero si he cogido todo, cabrones, a cantidades de dulces, nivel no completado pero voy a la siguiente misión, bueno esto no hay que lo entienda, 2, 1, pero dale hombre, es que tengo la técnica que es rodearle y katana, una funcena, la música ha cambiado, hay que rodear, tal, joder, el segundo ataque ya no lo domino del todo, bueno aquí esto es absurdo, estar aquí es absurdo, hay que ir pa'lante hombre, venga, 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 no, toma, bueno voy un poco mejor, ahora cuidado, hay lava o frambuesa o algo así, oh no me jodas, bueno, que quede primero, a costa de un corazoncito, pero bueno, y ahora, hola, hay una abeja, cuidado, cuidado, ahí hay un, no arriesgues, no arriesgues, no arriesgues, no, me cago en la leche, me cago en la leche, me está matando este cabrón, pero dale tío, le estoy dando, no arriesgues, no arriesgues, no arriesgues, no arriesgues, vamos, espera, espera, he saltó encima Bueno, menos mal que a checkpoints, ¿eh? Bueno, pero tendré dos... ¡Hostia! ¿Cuál es la leche? ¡Me cago en la hostia! ¡Pero quieres darle ya! Me cago en la leche... Lo malo es que tengo solo dos vidas Y como los gaste, me van a... Me van a tener que repetirla Toma, el primer golpe se lo lleva... ¡Pero tío! ¡Pero si salta encima! ¡Salta! 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 ¿Pero qué? ¿Por qué se queda? ¿Pero por qué se queda así? ¡Cabrón! ¡Joder! Venga, fiesta Queda una vida... ¿Qué se pasó? ¡Y ya está! ¡Venga! ¡No es fácil, hombre! A ver... ¡Joder! ¿Qué haces? Se pone a evitar el tío este... A ver, yo tenía una técnica... ¡Esto! ¡Esto! ¡Esta es mi técnica! ¡Vaya! ¡Sí! No, 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 no! ¡Poma! ¡Ya la ven, ahora bien! ¡Poma ya! ¡Esta es la técnica! Hay que ir rápido... Y darle un... Kagebun Shin no jutsu de estos... ¡Uy, cuidado con ellos! ¡Vamos! ¿Qué dices? Me ha dado Bueno, hay que darle así Toma, y ahora huir Volver Y darle Joder Eso es Un explosivo Vale Hay un puente Mejor voy a ir por el puente Uy, este dispara A mí no me das Toma Y otra Toma ya Ahí, 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 ahora, ahora Ahora le estoy pillando ya A ver, aquí parece Que no hay nada Uy, una abeja Un momento Un momento No hay nada No hay nada Okey, yo